¿Eres el responsable de la salud financiera de tu empresa? Seguro que has pensado en cómo Impulsar el rendimiento del capital Asegurar el cumplimiento de los presupuestos Reducir al máximo las necesidades de financiación Administrar eficientemente la liquidez de la empresa Y lo más importante como responsable de finanzas Apoyar con detalles financieros la toma de decisiones corporativas Permítenos presentarte SAP Business by Design La solución ERP en la nube de SAP optimizada para mid-market Junto con SAP hemos desarrollado una solución específica Para gestionar de manera mucho más eficiente tus finanzas en la nube En tan solo 45 días de proyecto Manteniendo la inmediatez, flexibilidad, agilidad Y control que se requiere para asegurar la salud financiera de una empresa Con este sistema ERP en la nube SAP Business by Design Podrá mejorar y automatizar procesos financieros de contabilidad general Cuentas a pagar Cuentas a cobrar Activos fijos Impuestos Y control de gestión Mejorar los controles internos Y la fiabilidad de la información Obtener de manera ágil e inmediata Los KPIs fundamentales del departamento financiero EBITDA Periodos medios de pago y cobro Necesidades de financiación Y las desviaciones en los presupuestos Entre otros Así, tendrás siempre información real y actualizada Para hacer frente a las diferentes situaciones con los recursos financieros disponibles Como solución financiera y contable SAP Business by Design sirve como fuente única de reconocimiento de ingresos Para múltiples estándares internacionales de contabilidad como las IFRS Recuerda que podemos implementar en tu empresa SAP Business by Design en tan solo 45 días Optimizarlo para tus procesos exclusivos Y comenzar a administrar tu negocio mejor que nunca Y todo esto con un precio cerrado ¡Pregúntanos!